Sour Bitch Ay que rico sabe, delicioso lo que traje Blalipop, blalipop, casando los flor Robocop Se me salió lo de salvaje Bubblegum, 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 bubblegum Ay que rico sabe mi bubblegum Todo el mundo quiere de mi bubblegum Porque tengo talento con mi bubblegum Bubblegum, 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 bubblegum Ay que rico sabe mi bubblegum Todo el mundo quiere de mi bubblegum Porque tengo talento con mi bubblegum Bubblegum, bubblegum Los tengo corriendo como forest gum Yo soy la corriente, soy la presión Ahora te toquen con lelepons Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Dale pa' acá, vente que hoy se sale No me compares, no somos iguales Ponme reggaetón que me voy pa'l party Dile y ande, sube, no le bajes Tú tienes masticable ese bubblegum Bubblegum, 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 bubblegum Yo quiero un pedazo de tu bubblegum, 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 bubblegum ¿Qué talento tienes con el bubblegum, 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 bubblegum? Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Babogum, 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 babogum Babogum, babogum, babogum Ay, qué rico sabe mi babogum Todo el mundo quiere de mi babogum Porque tengo talento con mi babogum Babogum, 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 babogum Ay, qué rico sabe mi babogum Todo el mundo quiere de mi babogum Porque tengo talento con el babogum